Dígame por las noches es la nueva propuesta periodística que llega a partir de esta semana a la parrilla de programación de Enlace Televisión. El equipo de Dígame por las noches plantea en esta nueva propuesta de Televisión Local retos importantes en un mundo globalizado. En la primera temporada de Dígame por las noches en Enlace Televisión vamos a tener muchos invitados, como siempre grandes invitados del Magdalena Medio, de la Agenda Nacional, de la Agenda Local, de la Agenda Regional y queremos que siga conectado a Internet, que las personas puedan seguir haciendo sus preguntas y que nosotros las debemos al invitado y queremos, como siempre, encontrarnos con Karen Melandia, en algunas oportunidades con Melissa Moreno, conmigo, encontrarnos con la comunidad de Dígame y llevar información a la casa de las personas y entregarle la voz a muchos más quienes nos quieran escribir. Aprovecho para invitarlos. Si nos quieren seguir, somos dígame.com.co, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestra página web. La marca Dígame ya es reconocida en los medios y redes sociales donde ha tenido un importante éxito su trayectoria. Dígame.com.co es un espacio de noticias, de comunicación, es una plataforma virtual de información en donde hemos intentado, pues, darle voz al Magdalena Medio, que podamos tener historias del Magdalena Medio, es contar quiénes son las personas que lo integran y, pues, allí tenemos un espacio que se llama Dígame por las noches, que hacemos los martes en Facebook y ahora vamos a estar de la mano de Enlace Televisión los martes también y en las redes de Enlace Televisión. Entonces, los martes a las 7 de la noche, esa es la invitación, a conectarse a Dígame por las noches. Espere todos los martes de 7 a 7 y 45 de la noche por Enlace Televisión y por su Facebook Live, Dígame por las noches.